En realidad, cuando se condecora a unos militares o a unos indígenas, se condecora a la fuerza pública que ha actuado como lo hizo, con tanto compromiso, con tanta dedicación, y también a unos pueblos indígenas, independientemente del número de condecorados. Finalmente, alrededor de 70 de fuerzas militares. Y como se vio también de pueblos indígenas, no solo quienes participaron directamente, los cincos más o menos condecorados, y los otros representantes de esos pueblos indígenas. Digo que más importante que el número es lo que significa, en el acto como lo destacó el presidente, de ese compartir de saberes que fue tan importante y que el propio general Pedro Sánchez lo ha reconocido en todos los medios, lo que significa esa aproximación a los pueblos indígenas, lo que significa también que los pueblos indígenas hayan tenido esa aproximación a las fuerzas militares, y cómo se logró vencer probablemente una mutua prevención. Y cómo con el conocimiento que tuvieron ahora, cada uno de cada otro, con ese compartir de saberes, lograron un resultado muy provechoso para todos. Un resultado que a todos nos alegra y nos entusiasma. El de encuentro, el rescate de los niños, pero principalmente el encuentro de la población indígena con las fuerzas militares. Y muchas gracias.